hola amigos de nippon car audio como les va una vez más su amigo henry velasco les da la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry tenemos con nosotros hoy fin de semana un toyota corolla modelo 2015 al cual le hemos instalado un sistema de calidad de sonido tenemos en la parte del radio un Kenwo multimedia del mismo año del carro vino con este equipo multimedia el vehículo y nosotros hemos instalado en la parte frontal un set de componentes de la marca jl audio en su línea c2 el modelo exacto es el c2650 para los que no saben qué consiste un juego de componentes tenemos aquí un par de micvas tenemos aquí un par de crossovers y aquí tenemos los parlantes agudos que se llaman tweeters estos son los que van a dar altura van a dar definición van a darle el brillo al sistema frontal y en la parte posterior en la consola posterior hemos instalado un juego de parlantes ovalados ya que este vehículo tiene en la parte posterior no lleva en las puertas traseras parlantes sino en la consola posterior tiene un juego de parlantes 6x9 hemos instalado nosotros el c2690 tx que son parlantes ovalados de tres días voy a mostrarles ahora cuáles son los parlantes con los que vino de fábrica bien amigos estos son los parlantes que han venido en este toyota corolla es un parlante bastante simple es un cono de papel una bobina con un diámetro bastante reducido y qué decir pues del imán el magneto que viene a ser el motor de este parlante muy pero muy pequeño y esto no nos entrega potencia mucho menos calidad y en la parte posterior en la consola los que tienen un toyota de este de este año este modelo van a encontrar que tienen este parlante tiene la forma de un parlante ovalado 6 pulgadas por 9 pulgadas sin embargo internamente tiene un parlante de 6,5 pulgadas aproximadamente bien hemos retirado estos parlantes originales y hemos instalado el juego de c2650 y el juego de los ovalados para darle calidad para darle detalle para utilizar las múltiples herramientas que nos brinda un procesador digital de señal hemos utilizado el DSP mini en esta ocasión este DSP mini nos entrega seis canales de señal procesada las cuales vamos a aprovechar muy bien para uno y dos para los componentes tres y cuatro para los parlantes ovalados 6 x 9 y el quinto y sexto canal de señal procesada para nuestro subwoofer jl audio el amplificador que en esta ocasión nos va a acompañar a este sistema les voy a mostrar es el pioner gm gmd 9705 es un amplificador de cinco canales aquí tenemos uno dos que son los frontales tres y cuatro los ovalados posteriores y el quinto canal para el subwoofer este amplificador y el cliente lo tenía migrando así es que lo vamos a instalar al sistema que ya les he mencionado les voy a mostrar el subwoofer que está en el maletero de paso también les voy a mostrar cómo quedó vean ustedes que en la consola aquí en la consola no se ve absolutamente el nuevo parlante todo está internamente esto lo vamos a poder ver aquí vean ustedes el imán el magneto que tiene este nuevo c2690 tx comparado con el original es una gran diferencia y aquí tenemos el subwoofer es un cs 110 tgt w3 de jl audio es un espectacular subwoofer diseñado y construido en eeuu bien vamos a ver un poco del proceso de la instalación y luego la prueba de sonido y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!